Vamos ahora a la parte 5 de este capítulo de Como es el Dicho. Yo les cuento en qué va a terminar todo esto y a ustedes si les gusta al final lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de Como es el Dicho porque yo no puedo mostrar nada acá de imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó en la parte 5. Karen se quiere vengar de Elena por rechazarla. Bueno, les cuento. Esperen que voy a sacar el volumen. Así les cuento. Elena le confiesa a la madre que le gustan las chavas y que no va a esconder lo que ella es. Así que bueno, ya no le importa si la madre la acepta o no. Así que bueno, ella agarra y se vuelve más rebelde. Bien, mientras tanto, bueno, al otro día Elena, José y Isa preparan una trampa para Karen. José le dice a Karen que supuestamente Elena estaría en los baños llamando al padre. Así que bueno, Isa se esconde en uno de los baños y bueno, Karen entra al baño. Entonces Elena se hace la que está hablando por teléfono y se ve que Karen ahí en el baño se intenta pasar con ella. Y bueno, como Elena no le da bola, claro, ella le da una patada. Pero bueno, no contaba Karen que Isabel iba a estar en uno de los baños porque tipo, es un baño, ¿no? Hay como tres puertas. Le estoy más o menos diciendo cómo está la cosa porque no les podemos mostrar imágenes. Hay un baño, hay tres puertas. Entonces en uno de esos baños está Isa grabando cómo es Karen la que acosa a Elena, ¿entienden? No al revés como Karen está diciendo al profe. Así que bueno, como Elena no le da bola a Karen, esta le da una patada. Pero lo tienen todo grabado. Karen va a mentirle al profesor de que, ay, Elena supuestamente la lastimó en el brazo. Pero es mentira. Pero ahora sí se le terminó el jueguito porque Isa tendría el video. Así que muestran el video y no le queda de otra ahora que enfrentar las consecuencias, ¿bien? Pero Karen se escapa del cole y, bueno, llama al padre. Y le dice al padre que la empiece a respetar porque si no se va a ir de la casa. Obviamente Karen es un poco así como es por el padre, ¿bien? Que es tremendo HD. No diré nada. Pero bueno, ¿se acuerdan que les conté que Elena le había confesado a la madre que le gustaba en la chava? Bueno, como la madre anda con un profesor, la madre Elena termina dejando al profesor bien porque es un ridículo, un homófobo. Y bueno, él lo termina dejando y se termina separando a él y se enfoca solamente en su hija, ¿bien? Y bueno, ahí termina el capítulo. Obviamente a Elena le gustaba a Isa. Ellas terminan siendo muy amigas bien. Elena después más adelante va a conseguir una chava que la valore, pero bueno, ahí termina el capítulo. Termina siendo ella como quiere ser, feliz y bueno, y no le importa nada como tiene que ser. Si quieren ver este capítulo lo pueden ver con imagen en el canal de YouTube, de hecho. Y antes de terminar este video les digo que, por si toquen el video de revisión, acá se respeta todo bien. Acá no me estoy metiendo con nadie, solo estoy leyendo una historia que es ficticia, ni siquiera es real esto. Pero bueno, por si acaso le digo, por si tengo que mandar el video a revisión porque hay que respetar las políticas, acá siempre con respeto, ¿bien? Ya saben cómo funciona la plataforma de YouTube. Y ahí termina el capítulo. Si lo quieren ver ya lo saben. Ahora digamos game over porque yo ya me voy.